Hola, ¿qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en la sección entrevistando al experto. El día de hoy nos acompaña el maestro Benjamín Chay Martínez, quien tiene una maestría en administración por la Universidad de Montemorelos y también tiene una especialidad en liderazgo y está terminando sus estudios doctorales por la Universidad de Filipinas en liderazgo en negocios. Maestro Chay, bienvenido. Gracias maestra Yaret, es un placer estar aquí con ustedes. Nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, sobre todo a traernos un tema tan novedoso. Platicábamos hace un ratito y me decías pues realmente no es tan nuevo pero el concepto, pero a ver, platícanos aquí cómo es que se impulsa este movimiento. Claro, el concepto de employee branding no es un concepto nuevo por sí, sino que es como cosas que han existido siempre y de repente le ponemos un nombre. Ok. Lo metemos a la literatura y empezamos a escribir y a estudiarlo en forma. Pero por ponerle un nombre coloquial o decir de dónde viene esta idea, creo que todos hemos escuchado el concepto de hay que ponerse la camiseta. Ok. Entonces ese concepto de ponerse la camiseta es el que va derivando en un employee branding. Ok. Algunas personas, y me incluyo de pronto, como que usar términos anglosajones, como que, ay, como que decimos, espérame, pues estamos aquí en México. ¿Por qué? ¿Por qué decir employee branding? ¿Por qué no decir una traducción? ¿Por qué suena bonito? No. Ok. No, mira, cuando los términos empiezan a aparecer, a veces es difícil hacer una traducción. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando apareció la palabra de stakeholders, era bien difícil traducirla. Ajá. Hasta que después se aceptó terceros interesados. Ok. Pero tú buscabas una traducción de stakeholders, incluso no la encontrabas. Y no existía, ¿no? Y después aparece empowerment. Ajá. Y viene otra vez y dices, ¿por qué? Hasta que nos pusimos de acuerdo usar empoderamiento. Y employee branding es un concepto que surge también en la lengua anglosajona. Y, bueno, vamos a esperar un rato más a ver si alguien le pone un nombre en español y nos ponemos de acuerdo todos en aceptarlo. Y lo bautiza. Bautiza al niño, como decimos por acá. Sí. Ok. ¿Qué es en términos sencillos el employee branding y por qué es tan importante hoy en día en las organizaciones? O yo que tengo una organización pequeña, ¿por qué debería yo de estar preocupándome en adaptar o adoptar este concepto? Mira, bueno, tocando un poco el tema, el título de tu sección aquí, dice aroma a negocios. Y decía, bueno, ¿a qué huelen los negocios, no? Y creo que los negocios huelen a buenas prácticas. A eso huelen los negocios. Ajá. Al menos los que nosotros debemos promover con nuestra filosofía cristiana, debemos promover esos negocios que huelan bien. Y el employee branding es una buena práctica, es un buen aroma para nuestro negocio. En términos sencillos es cuando el empleado internaliza la imagen deseada de la empresa y la proyecta hacia su entorno inmediato. Eso es el employee branding. Que el empleado internalice la imagen deseada de la empresa y entonces la proyecte a su entorno inmediato. Podemos imaginar las ventajas de esto, quizás, cuando un empleado sabe cuál es el rol, cuál es el papel que él juega en el plan estratégico de la empresa. Pero acabo de decir ahorita una palabra clave. Plan estratégico de la empresa. Nosotros no podemos hablar de employee branding si como organización no sabemos qué queremos o cuál es la imagen que queremos proyectar o dónde queremos llegar. Entonces, el primer paso para poder aplicar o implementar el employee branding necesito yo como organización saber a dónde quiero llegar. Así es. Tener mi plan, mi mapa estratégico. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quiero que me vean mis clientes? Tus potenciales clientes, tus clientes actuales o incluso tu competencia. Mis futuros inversionistas. Mi competencia también. Ok, wow. También. Entonces, tú tienes que visualizarte en un entorno de 360 grados, ¿sí? Para poder saber dónde están. Muchas veces la competencia puede volverse colaboradores también. En un momento dado hemos visto muchas joint ventures o aventuras en participación entre empresas que son competidores fieros entre sí, pero cuando encuentran un punto en común participan. Tenemos, por ejemplo, empresas automatrices de Estados Unidos participando en un centro común de desarrollo tecnológico. ¿Sí? ¿Para qué? Para competir con las marcas asiáticas y europeas. Encuentras ese punto en común que quieres fortalecer, como decías tú, todos unidos, pero contra el bloque asiático. Todos unidos contra, no contra, ¿no? Pero... Pero para ganar mercado, digamos. Para efectos prácticos, exacto, ¿no? Sí. Todos unidos para evitar la masificación de los automóviles europeos. Todos unidos, etcétera. Llamémosle para mantener nuestra cuota de mercado, ¿verdad? Ok, eso me gusta, mantener la cuota de mercado, claro. Claro. ¿Vamos a pensar que esta práctica se puede implementar aquí en México o deberíamos de pensar, no, esto es algo que va a surgir en otro tipo de economías, en economías que son más liberales, economías que tienen mucha mayor inversión en tecnología, capacitación, o sí se puede hacer realidad aquí? Bueno, se puede y es una realidad y la podemos implementar sin importar el tamaño de nuestra organización. Ok. Cuando yo enseño negocios en mi clase, yo estuve unos años antes de partir a mi proyecto estudiante, estuve enseñando la clase de introducción a los negocios, primer semestre, y le decía a los alumnos, vamos a pensar en el negocio, y pensaban en pequeñito, ¿no? Alguien decía, yo voy a vender tostadas, otro yo voy a vender chicharrones preparados. Y dice, bueno, pero vamos a hacer el plan de negocios, profe, pero yo voy a vender chicharrones preparados. Ah, eso es todo. Sí, pero vas a crecer algún día. Entonces, aunque vendas chicharrones preparados, tú tienes que pensar en todas las funciones empresariales que tienen que darse para vender chicharrones. De tal manera que cuando tú crezcas, tú no bastalles pensando ahora qué voy a hacer, sino tú ya sabes qué es lo que vas a hacer. Entonces, no importa el tamaño del negocio, nosotros deberíamos de tener una visión holística del mismo y deberíamos de tener claras las funciones que se desarrollan. Y esa es una de las ventajas de estudiar negocios, ¿sí? Porque me decían algunos, profe, ¿y para qué estudio negocios? Pues para saber qué es lo que vas a hacer y no la hagas por feeling solamente, no la hagas por intuición, sino con conocimiento de causa y lo puedas mejorar. Entonces, empezamos por ahí, saber qué quiero hacer, cómo me quiero proyectar y hacer toda la planeación de mi negocio. Entonces, el empleado va a tener algo con lo cual se pueda o no identificar. Lo ideal aquí es que el empleado se identifique completamente. Y aquí el employee branding es una práctica principalmente enfocada al área de recursos humanos. Porque en el proceso de recursos humanos, nosotros estaríamos pensando en atraer personas que compartan los valores institucionales, que compartan las metas institucionales, que compartan los sueños de la empresa o del negocio que estamos formando, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener el mapa estratégico, porque yo voy a ir bajando en cascada para cada una de las unidades organizacionales de mi empresa y voy a ir transmitiendo eso, como decías ahorita. Yo voy a ir con el área de recursos humanos y le voy a decir, yo quiero que me contrates este tipo de perfil, gente que le guste, que esté apasionada por esto, que sea natural esto, porque si no, me imagino que la resistencia al cambio o este obstáculo va a ser un poco mayor con personas que existen en la empresa y que digan, no, pues es que a mí no me apasiona estar en esta unidad organizacional. Yo, es más, yo quisiera estar en aquella, ¿no? Claro, una vez que el empleado internaliza la imagen y la refleja, la palabra clave que aparece aquí también es, está comprometido con la promesa de valor de la compañía. Todas las empresas tienen una promesa de valor, consciente o inconscientemente, y lo mejor es en la consciente. Claro. ¿Qué es el, cuál es el, de hecho hemos visto algunos spots por ahí o anuncios en algunas redes sociales que dicen, Starbucks no vende café, vende una experiencia. Una experiencia. Y así una serie de marcas que dicen, esta marca no vende este producto, sino lo que te vende es esto otro. Una emoción. Te venden prestigio, te venden emoción. Y esa es la promesa de valor. ¿Qué es lo que tú quieres entregarle al cliente? Y cuando el empleado se identifica con ello, lo internaliza y está dispuesto a entregarlo, es donde tú tienes los mejores embajadores que puedas tener. Claro, porque entonces de manera natural, y como decía yo al principio, no necesitas estarte forzando, sino de manera natural, tú vas a estar promoviendo, tal vez hasta inconscientemente, ¿no? Ay, pues mira, deberías de usar este tipo de chaquetas. O ya conoces tal lugar, deberías de visitarlo. Ahí hacen tal producto, tal platillo. O has ido a visitar este hotel. De manera que tú lo vas, no porque te van a dar una comisión, que también sería bueno, ¿no? Claro, bienvenida. Pero es una manera en la que tú dices, está ese compromiso, porque yo ya lo internalicé, porque forma parte también de alguna manera de mi conjunto de valores y de la filosofía. Somos afines. Y entonces me es muy fácil y muy natural decirte, oye, ¿por qué no compras esto? Sabes que tienes necesidad de una computadora. Oye, ¿por qué no compras esta? Salen muy buenas, tienen garantía, las hacen además con obreros, etcétera, etcétera. Entonces, vas conociendo información que quizás no sabías, pero que te la transmite alguien que está compenetrado, ¿no? Claro, hay que recalcar unos puntos también de que mencionaron en los segmentos pasados. Cuando introducías tú el tema, mencionabas la experiencia de un conocido que tenías. Y ahí estamos hablando, hay conceptos que se parecen, pero no son los mismos. Tenemos employer branding, corporative branding y employee branding. Y no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia para que nos quede muy clara y no caigamos en lo que no queremos? Claro, el ejemplo que tú ponías era un concepto más de employer branding, o sea, del empleador, la marca del empleador o la marca de la empresa. Es más bien como un concepto de marca corporativa. Vamos a dejarle claro a todos qué es la marca, qué es lo que queremos nosotros hacer en la marca corporativa. En la marca del empleador, nosotros vamos a desarrollar estrategias para atraer capital humano que nos ayude a cumplir nuestros objetivos. Hay mercados que son muy competitivos en cuanto a atraer personal. De hecho, estamos entrando en una era de escasez de mano de obra calificada. La gente dejó de estudiar y no hay manera de cubrir las vacantes. Ahorita, aunque empezaron otra vez a repuntar las matrículas en ciertas carreras claves, no alcanzan a cubrirse porque van a graduar dentro de cinco, dentro de seis años. Sí hay un gap, hay un espacio como de diez años en donde va a haber una escasez de mano de obra. Y ese es el employer branding. Pero el employer branding es vamos a preocuparnos de tal manera por nuestros empleados que ellos voluntariamente se pongan la camiseta. Hace años me tocó hacer una visita de estudios a una empresa en Monterrey, una maquiladora. Nos maquilaban los arneses eléctricos para el Cadillac de Bill en ese tiempo. Y cuando llegamos, nos tocó el cambio de turno. Y fue bien interesante porque nos dijeron, no pueden entrar hasta que se haga el cambio de turno. Así que estábamos afuera con los muchachos esperando. Y empezaron a llegar personas que más que confianza, bueno, aquí a veces tienen sus prejuicios, ¿no? Te daban un poco de, bueno, aquí voy a cuidar mi cartera, me voy a cuidar la bolsa. Con tatuajes, con persins, con cosas así. Y pues vimos que esas personas entraron a la empresa. Y cuando entramos a la empresa, dijimos, ¿dónde están las personas que estaban afuera? Porque aquí veo personas bien vestidas, bien portadas, trabajando, o sea, eficientemente, haciendo todo. ¿Qué pasó? Y entonces el gerente de planta, que lo conocíamos, nos explicaba cómo ellos se preocupaban por sus empleados, de tal manera que ellos se sintieran orgullosos de pertenecer a la organización. Y tenían un muro así como este, lleno de fotografías de los empleados con sus niños en fiestas infantiles que les habían organizado. Era gente que vivía en colonias muy necesitadas y que difícilmente iban a tener acceso a una fiesta de ese nivel. Con personajes de moda, con, o sea, banquete, salón, etc. Entonces los hijos, los hijos les dicen a sus papás, debes de trabajar ahí. Me siento feliz, me siento orgulloso de que tú trabajes en esa empresa. Y el padre se siente lleno. Entonces ellos hacen todo lo que puedan para que esta empresa siga adelante y ellos puedan seguir teniendo las prestaciones o las facilidades que les damos. Entonces el employee branding va más allá de todo y podemos centrarlo en algunos pilares. Primer pilar es recursos humanos. Las políticas de recursos humanos tienen que estar centradas en el empleado, de tal manera que él se sienta apreciado y valorado. No como un simple objeto. Vamos a contratar gente para que logremos los objetivos y una vez que logramos los objetivos desechamos a estas personas y podemos seguir adelante. No, vamos a conseguir gente para que nos ayude a lograr nuestros objetivos, pero vamos a crecer juntos. Vamos a crecer juntos. Incluso cuando la gente, hay empresas que cuando la gente llega a un cierto nivel donde ya no puede seguir creciendo, ellos mismos los proyectan a otras empresas empresas donde puedan seguir su desarrollo. Qué interesante. Sé que hay más pilares. Voy a pedirte que ahí me aguantes tantito porque tenemos aquí algunos comentarios y preguntas y también saludos. Adriana Ruiz, gracias por tus saludos. Felicitaciones para el programa. Rebeca Miranda también nos manda saludos desde Guatemala. Tenemos una pregunta. Dice Ana Martínez, ¿Ponerse la camiseta de la empresa como si fuera suya? Como si fuera suya. Así es. Me recuerdo una definición que leí una vez de empatía. Y decía, empatía, cuando decimos, ¿qué es empatía? Todo el mundo decimos, es ponerse... Pero escuché la segunda parte en el entendido de que primero tienes que quitarte los tuyos. Ah, claro. Sí. Pero a veces queremos poner los zapatos del otro encima de los nuestros. Ajá. Entonces, ponerte la camiseta como si fuera tuya, como es tu vestimenta. Esto es lo que me define. No como la ropa interior que nadie ve. No, no. Me voy a poner mi camiseta así como nos ponemos de los tigres rayados o no sé cuáles y se pongan y la lucen con tanto orgullo. Bueno, algo así. Así. Ok, muy bien. Tenemos otra participación de Contacto 7 de Filipinas. Nos dice que employee branding es algo que funciona porque los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos parte de algo e identificarnos. El sentido de identidad humano llevado a las organizaciones. También nos mandan saludos desde Monterrey, Giovanna Garza. Gracias, mi amor. Tenemos otro saludo para el profe Galo Medina. Le manda muchos saludos. Gracias. Desde Filipinas también lo extrañan mucho, profe. Isabel Tinoco tiene una pregunta, dice, bueno, un comentario. Dice que va a seguir habiendo escasez de profesionales porque la gente se está yendo a los negocios virtuales. Es decir, no se están preparando y están buscando un atajo. ¿Qué crees tú que pase? Bueno, los negocios virtuales no necesariamente es que no necesitan preparación también. Tenemos que estudiar y en la manera en que nosotros estudiamos y nos preparamos de una manera formal podemos conocer los procesos. Creo que Isabel Tinoco, creo que sí sé quién es, una exalumna, y está ahorita explorando la parte virtual en la pandemia y en la cuarentena que estamos viviendo y creo que le podría asegurar a ella que todo lo aprendido en su carrera le está sirviendo para no ser una más que entra en el área del negocio virtual sino con bases y por ahí he visto que está repuntando bastante rápido. Y finalmente un saludo para Irineo Castillo desde Matamoros. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro Chay, ¿cuáles son los otros pilares? Bueno, otro pilar importante para la estrategia de employee branding es la comunicación. Una comunicación también centrada en el empleado. Muchas veces no nos enteramos ni siquiera de las cosas que nos corresponde hacer. De repente llegas y te enteraste que ya cambiaron alguna función, que alguna tarea cambió, que una responsabilidad es distinta y tú dices espérate, o sea, entonces, ¿qué papel juego yo aquí? Entonces, para poder sentirnos parte de la familia, para poder traer la camiseta con orgullo, necesitamos sentirnos valorados y la comunicación es un papel muy importante. Ok. El corporativo, la empresa, el negocio, lo que sea, tiene que estar en contacto y tomar en cuenta. Quizás no para tomar las decisiones, porque las decisiones se tienen que tomar a ciertos niveles en muchas ocasiones. Pero para darlas a conocer. Pero para darlas a conocer, ¿verdad? Estamos metidos en un proceso de certificación. Para poder comprar o ponerme esa camiseta que ahora es roja, ¿no? Así es. O que ahora va a ser verde. Podemos decir, mira, estamos en un proceso de adquisición, en un proceso de fusión. Recuerdo alguien me platicaba del grupo Gamesa cuando adquirieron Quaker en la fábrica de la avena y de los cereales y entonces me decía esa persona y a los de Quaker no les dijeron que habían vendido y cuando estaba ya la fusión hecha, la adquisición y todo, se la dieron a Gamesa y entonces Gamesa dijo, bueno, yo tengo un montón de esas funciones que ya tengo yo, tengo repetidas, así es que vamos a sacar gente. No, no, fue algo terrible, de repente enterarte que ya no perteneces, ya no eres una empresa independiente, ahora perteneces a un corporativo y el corporativo Y además sobra. Te dice que sobras, ¿sí? Sí, claro. Entonces hay un problema ahí donde la gente dice que soy yo aquí, ¿soy una pieza nada más desechable o soy una parte importante del juego? Así como decía la maestra Thais hace rato, esto tiene que ver con las redes sociales también y muchas veces se malentiende la estrategia de employee branding diciendo que, bueno, nosotros les vamos a decir qué van a hacer y ustedes lo tienen que hacer. No va ni por ese lado, pero tampoco va por el lado de que cada quien haga lo que quiera porque tenemos que cuidar la parte de la imagen corporativa. Claro, porque lo que yo subo es una extensión, ¿no? Así es. Entonces, es una parte voluntaria donde yo quiero que ustedes formen parte de mí y entonces la empresa tiene que tener una estrategia definida para decirles, ok, esta es la manera en la que ustedes deben de reflejar a la empresa, esta es la imagen que ustedes tienen que internalizar y proyectar porque esta es nuestra promesa de valor que queremos nosotros que el consumidor potencial o actual conozca y lo conozca de ustedes. Te decían en un corte o antes de empezar, no hay nada peor que llegar a un restaurante y que un empleado te diga mejor come al lado. Sí, aquí no nos queda bien la sopa. O llegar a un hotel y que alguien te diga mira, si puedes mejor vete a la competencia o a otro hotel porque aquí no limpiamos los cuartos todos los días o que quieras inscribirte a una universidad y que alguien te diga no, no, mira, aquí no te inscribas porque aquí los maestros no funcionamos bien o tenemos todas estas carencias. Puedes ver mucha publicidad positiva pero cuando un empleado llega y te dice algo negativo de repente toma más valor que todo lo demás. Claro, porque tienes el impacto que era lo que decíamos hace rato, o sea, tú te conviertes en ese embajador, en ese referente que va a valer mucho más que cualquier campaña publicitaria que hayas escuchado. Así es. ¿Otro? Sí. Nos quedan unos minutos. Ok. Tengo aquí un último saludo desde Perú, Ketty Karire, espero haber dicho bien su apellido, Ketty Karire, no sé si sea también conocida de aquí, pero te mandamos también muchos saludos, Ketty, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Además de el enfoque de recursos humanos o el pie de recursos humanos, una estrategia de comunicación bien manejada, ¿qué otro pilar debo yo de tener? Además también del uso de las redes sociales dirigidas, ¿qué más me puede hacer falta como para que yo mañana ya pueda hacer una reunión con mi consejo directivo y decirle, ¿saben qué? Yo vi el programa de Aroma Negocios y tenemos que movernos ahora hacia ese punto del employee branding porque yo quiero que mi gente sea embajador de la marca. Sí, mira, algo que tenemos que recalcar aquí es que esto es un aspecto de cultura organizacional y como cualquier aspecto de la cultura organizacional no es algo que vamos a cambiar en un día o en dos. Podemos empezar mañana mismo, sí. Pero tenemos que estar conscientes entonces. Podemos tener un inicio hoy mismo o mañana temprano y decir, mañana vamos a empezar, pero participando en un proceso de reestructura de cultura organizacional en una empresa que se estaba moviendo de una cultura tradicional a una cultura de equipos autodirigidos, el proyecto del transición completo era de cinco años. Claro. ¿Sí? Entonces, cambiar la cultura que no tenemos nos va a llevar tiempo quizás, pero sí tenemos que empezar a identificar mis prácticas de recursos humanos, mis prácticas de dirección, mis prácticas de comunicación, mis prácticas de recompensas están centradas en mi empleado. Ok. Eso es lo primero que tendríamos, están centradas, tengo que empezar a centrarme en el empleado. Abrirme para cuando ya esté listo hacer la transición. Para que el empleado empiece a proyectarme hacia afuera. Entonces, lo primero es ver, no están centradas, hay que planear cómo vamos a centrarlas al empleado. Si están centradas, hay que hacerlo intencional ahora. Ok. Sí. Y entonces podemos trabajar. Ahí es donde el proceso podría tardar más o menos tiempo. En una empresa que está centrada solamente en sus objetivos y que toma al empleado solamente como un objeto o un instrumento, la transición va a tomar más tiempo. Claro. Pero en un negocio que tradicionalmente ha reconocido a sus empleados como parte importante, como nosotros ahora en esta crisis económica y financiera que ha venido por las cuestiones de salud, hemos visto que muchas empresas pequeñas han valorado más a sus empleados que las empresas grandes. Así es. Entonces, esas empresas pequeñas se han dado cuenta que sus empleados son valiosos y los empleados se han dado cuenta que son valiosos para las empresas. Yo he visto un video donde empresarios de pequeños negocios están con lágrimas en los ojos, o sea, llorando a mares, tristes, diciéndoles a los empleados no podemos seguir y donde los empleados les dicen es que vamos a seguir todos juntos. Sí, y vamos a seguir. O sea, esas empresas tienen ya un employee branding en la mano aquí que simplemente hay que hacerlo de manera consciente. Dirigido. Claro, pero empresas grandes o empresas donde dicen bueno, acabamos, estaba viendo... Estaba viendo el caso de una persona que dice por primera vez tuve que dormir en la calle con mi familia porque cuando llegué trabajé en un negocio de serigrafía en Monterrey cuando llegué al negocio de serigrafía el negocio estaba cerrado. Ni siquiera pudieron sacar sus herramientas que tenía ellos ahí y no sé qué va a pasar. O sea, ese negocio cuando lo reabre ese negocio no es un negocio centrado en su empleado y implementar una estrategia de employee branding va a llevar mucho tiempo porque tendríamos que empezar por cambiar la cultura de los dueños. Así es. Pues qué interesante ha sido este tema del employee branding. Creo que en la parte práctica nos deja muy en claro que como cultura mexicana sí podemos aspirar a este concepto porque es una manera un poquito también del pensamiento del líder, ¿no? O digamos que ahí es donde van a hacer esto, ¿verdad? porque difícilmente la tropa va a decir queremos que en la empresa difícilmente, ¿no? Pero pudiera ser. Pudiera ser. Pudiera ser. No se descarta la idea. Ok. Y entonces con este cambio de chip, con este cambio de mentalidad yo puedo ir precisamente abriendo mi estructura mental y pasar de ser una empresa centrada en tal vez mi proceso en mis resultados a decir los colaboradores las colaboradores son personas que merecen mi respeto y son lo que hace que suceda o que yo tenga tantas cuentas en el banco o que yo tenga tanto inversionista etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer que ellos son valorados, apreciados y en ese sentido empezar a ver como decías tú ¿puedo ya palomear recursos humanos? No. Ah bueno, entonces gente de recursos humanos vamos a sentarnos y vamos a ver qué vamos a hacer para que en el próximo año hayamos avanzado aunque sea dos pasos, ¿no? Y luego te vas al área de producción y te vas al área de marketing y te vas a todas estas áreas en donde vas identificando esos pequeños huecos donde puedes ir sentando pilares que no van a ser ahorita el cambio pero sí van a ser la base para que el próximo año tú puedas empezar a construir aquí tu primer piso, ¿no? Y en el siguiente año pues ya vamos un poquito más fuertes para que cuando estés en el quinto año pues ahora sí como que con la mano en la cintura tú puedes decir es que mis mejores embajadores son mis colaboradores. Claro y ahí estamos hablando entonces ¿por qué invertir en employee branding? Porque employee branding es la manera de lograr una ventaja competitiva sustentable. Nosotros sabemos que podemos tomar una ventaja por el precio quizás que es un commodity que se nos va así de rápido por cambiar algo en el producto que alguien puede sacar un producto sustituto y se nos va así de rápido pero cuando nosotros invertimos en nuestros empleados nosotros tenemos una ventaja competitiva sustentable. Dice por ahí en recursos humanos no podemos prometer no podemos hacer una promesa de valor si no tenemos por lo menos una persona que sea bueno en eso. Muy interesante el cierre estamos muy muy satisfechos con este programa y les damos muchas gracias a todos ustedes que estuvieron atentos los esperamos el próximo programa vamos a tener también un tema muy interesante empresas con propósito no se lo pierdan próxima semana aquí en Aroma a Negocios hasta luego a Negocios